Desde las fuertes palabras que le dedicó el Tigre Castillo a Rafael Dudamel luego de que la América ganara el Clásico del Valle Hasta la pelea que se presentó entre hinchas de Millonarios y del Bucaramanga previo al partido Entre ambos equipos, este es tu noticiero Camilo MD Como están parceros, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD del día lunes Para informarte sobre todas las noticias que pasaron en el fútbol colombiano durante el último fin de semana Como siempre empezar estos hermosos noticieros recordándote que puedes cargar totalmente gratis Que es lo que más les gusta a ustedes, la mejor aplicación a nivel mundial para que te enteres de todo lo que pasa con tu equipo favorito Te estoy hablando de OneFootball, una aplicación que nos ha ayudado un montón en este canal Y que para este mes de septiembre tiene una sorpresa bastante especial para todos ustedes Una sorpresa que tiene que ver con el nuevo videojuego de FIFA 22 Todavía no te puedo hablar mucho de este tema pero de una vez te voy adelantando Que el primer requisito seguramente va a ser tener la aplicación de OneFootball en tu celular Así que te puedes ir adelantando de una vez descargando la aplicación con el link que aparece acá abajo en la descripción O con el código QR que aparece en pantalla Dicho eso señores, pasamos de una vez con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 9 El primer partido de esta jornada se dio el día viernes entre Jaguars de Córdoba e Independiente Medellín Partido que ganaría el equipo visitante por 1-0 Gol para el equipo poderoso de Leonardo Castro Para el día sábado arrancaríamos con un partido entre Patriotas Boyacá y Envigado Partido que quedaría empatado por 0-0 Once Caldas recibía en las horas de la tarde a Águilas Doradas y terminaría perdiendo por 3-2 Con doblete para el Once Caldas de Juan David Pérez Y goles para Águilas Doradas de John Freddy Miranda, Cristian Marrugo y Álvaro Angulo Deportivo Cali y América enfrentarían su segundo clásico de 3 Que van a jugar en apenas 8 días con un resultado a favor del equipo visitante El gol para el equipo escarlata lo marcaría Emerson Batalla Independiente Santa Fe cerraría la jornada sabatina enfrentando a la alianza petrolera en condición de local Y empatando por 1-1 con gol para el equipo local de Ronaldo Dinolis Y gol para el equipo visitante de Jair Riquet La jornada dominical empezaría con el partido entre Bucaramanga y Millonarios Partido que ganaría el equipo visitante por 4-3 Los goles para Millonarios fueron marcados por Fernando Uribe en dos ocasiones Y Daniel Ruiz en dos ocasiones Mientras que para el equipo local descontaría Duan Palacios, Álvaro Meléndez y Michel Acosta A las 4 de la tarde ese mismo día Deportivo Pereira recibía a Junior de Barranquilla Y empatarían por 1-1 con gol para el equipo local de Wilfrido de la Rosa Y gol para el Junior de Cariaco González Atlético Nacional continuaría con su invicto en liga ganando por 2-0 aseguró la equidad Los goles fueron marcados por Valdomero Perlaza y por Jefferson Duque Para el día de hoy lunes se van a jugar dos partidos El primero entre el Deportes Quindillo y Deportivo Pasto a las 7 de la tarde Y el segundo entre Atlético Huila y Deportes Tolima a las 8 de la noche Teniendo en cuenta que todavía faltan estos dos partidos La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera Atlético Nacional sigue siendo líder del campeonato con 25 puntos Seguido de Millonarios con 19 Tercero Envigado con 17 Cuarto Tolima con 15 Quinto Bucaramanga con 14 Sexto Alianza Petrolera con 14 Séptimo América de Cali con 14 Y octavo Deportivo Pereira con 14 Fuera de los 8 encontramos al Deportes Quindillo con 13 puntos Junior de Barranquilla con 11 puntos Independiente Medellín con 11 puntos Jaguoles de Córdoba con 11 puntos Águilas Doradas con 10 puntos La Equidad con 9 puntos Deportivo Cali con 9 puntos Santa Fe con 7 puntos Patriotas con 7 puntos Huila con 6 puntos Pasto con 5 puntos Y Once Caldas con 5 puntos La Liga Femenina ha finalizado su temporada 2021 La gran final de vuelta se disputaría durante este día domingo En el estadio recientemente renombrado Estadio Deportivo Cali Miriam Guerrero Para la gente que no conozca a Miriam Guerrero Ella es considerada la pionera en el fútbol colombiano En el tema femenino Fue la primera capitana que tuvo la selección colombia en los años 90 Y posteriormente se convirtió en la primera y hasta el momento única entrenadora que ha tenido la selección Esta jugadora fue bastante importante durante muchos años Y le abrió las puertas a que muchas más niñas Empezaran a ver el fútbol no solamente como un deporte para hombres Sino también para mujeres Por esa razón la Di Mayor junto al Deportivo Cali y con ayuda y patrocinio de Cerveza Águila Decidieron renombrar el estadio Deportivo Cali que lo conocíamos todos como el Palma Seca Y ahora va a llevar el nombre de esta jugadora que sin duda alguna Le abrió las puertas para que a día de hoy podamos tener una liga femenina El partido terminaría quedando 2 a 2 dejando un global de 6 a 3 Que le daría su primera estrella femenina al Deportivo Cali Con este campeonato ya vamos 5 torneos femeninos que han dejado los siguientes campeones Los estás viendo por acá en pantalla Y ahora tanto Azucareras como Leona se van a preparar para disputar la Copa Libertadores Femenina Que empezará a principios del mes de noviembre El fútbol masculino durante este fin de semana tuvo un montón de noticias polémicas Que te voy a empezar a contar en este video Empezaremos de leve a fuerte hablando de lo sucedido en el partido entre Jaguars de Córdoba e Independiente Medellín El encuentro que abría la jornada número 9 en el fútbol colombiano Que se disputó el día viernes en las horas de la noche Dejó un resultado que generó polémica no solamente entre los hinchas de Jaguars que vieron como su equipo perdió Sino también rechazo por parte de hinchas de Independiente Medellín Que vieron como el arbitraje perjudicó claramente al equipo local El primero al minuto 47 un penalti bastante claro que no fue pitado por el árbitro El segundo al minuto 67 un gol que terminan anulándole por supuesto fuera de lugar Que en esta imagen podemos ver que no existió Y luego para el minuto 76 otro penalti a favor de Jaguars de Córdoba Por una mano bastante clara de Andrés Cadavid Luego de estas tres situaciones en las cuales el árbitro decidió no pitar ninguna a favor de Jaguars Llegaría el gol de Independiente Medellín para dejar el partido por 1 a 0 Las críticas no solamente llegaron por parte de hinchas de Jaguars o por gente afín al equipo de Montería Sino también se pueden ver bastantes mensajes de hinchas de Independiente Medellín Que son totalmente conscientes de que el partido no tuvo que haber quedado con ese resultado El partido Atlético Bucaramanga contra Millonarios que fue un encuentro que quedó 4 a 3 a favor del equipo visitante No solamente llamó la atención por el gran juego que disputaron ambos equipos Sino por los problemas de vandalismo que se presentaron afuera del estadio Como ya había sucedido hace un par de semanas cuando la alcaldía de Pereira le prohibió el ingreso a los hinchas de Millonarios al estadio Hernán Ramírez Villegas La alcaldía de Bucaramanga decidió tomar la misma decisión y no permitir el ingreso de hinchas de Millonarios al estadio Alfonso López La decisión de la alcaldía local como era de esperar se causó molestia en los hinchas de Millonarios que ya se encontraban cerca al estadio Y que al final terminaron provocando disputas no solamente con la policía nacional sino también con los hinchas del Bucaramanga Durante este fin de semana también se disputó el segundo de tres clásicos que va a enfrentar América y Deportivo Cali en apenas 8 días Durante este partido que ganaría América en condición de visitante por 1 a 0 Se presentaría también el debut de Rafael Dudamel Entrenador venezolano que tenía la difícil tarea de arrancar con un equipo nuevo Teniendo que enfrentar dos partidos seguidos contra su rival de patio Lastimosamente para sus intereses perdió su primer partido y su debut con el equipo azucarero Por esta razón muchos hinchas del América le recordaron a Rafael Dudamel sus declaraciones previas al partido que la verdad fueron un poco polémicas Entre esos hinchas del América uno de los que se acordó del entrenador venezolano fue nada más y nada menos que Jairo el Tigre Castillo El cual colocó una historia bastante fuerte en la cual decía Seguí hablando mierda sin jugar boqueculo y cómo te quedó la jeta bocón Un mensaje bastante fuerte que para la gente que no entienda el contexto de por qué le dijo semejante cosa a Dudamel ¿Qué dijo Dudamel acaso para que los hinchas del América estuvieran tan ofendidos? Pues sus declaraciones previas al partido fueron las siguientes No veo el momento de que llegue el sábado y poder reencontrarnos en un nuevo estadio Ya no en el Pascual, en nuestra casa No una casa prestada, no una casa alquilada En nuestra casa Y esa la vamos a hacer respetar cada vez que nos toque jugar y defenderla allí La ola de inseguridad que se está presentando en algunas ciudades del país recientemente No es ajena ni siquiera a los jugadores de fútbol Durante el último fin de semana Magneli Torres, jugador bastante querido en Atlético Nacional Y que disputó el año pasado partidos con el Alianza Petrolera Se encontraba degustando en su propio restaurante en la ciudad de Medellín Cuando las cámaras de seguridad grabaron como terminó siendo robado a plena luz del día La denuncia no solamente la presentó él durante este fin de semana Sino que según reportó Noticias Caracol Este tipo de robos en restaurantes muy conocidos de la ciudad de Medellín Se están presentando con bastante frecuencia Y ya para finalizar este noticiero Camilo MD Pasamos con noticias que tienen que ver con la selección Colombia Que como todos ustedes saben va a volver a disputar una triple fecha en el mes de octubre Pero sobre ese calendario no vamos a hablar porque ya todos sabemos cuándo se van a jugar los partidos Se lo dije en el noticiero pasado Sino que el día de hoy te traigo dos noticias La primera que tiene que ver con videojuegos Hablando en este caso del FIFA 22 Videojuego que está pronto a salir en este mes de septiembre Y que tiene bastantes sorpresas negativas para muchos amantes del fútbol Principalmente para los colombianos Ya que se hizo oficial que EA Sports no va a contar con la licencia ni de la selección Colombia Ni tampoco con la liga colombiana Lastimosamente para los colombianos que disfrutamos de la modalidad del modo carrera Al igual que en el FIFA 21 ya no vamos a poder disputar ningún partido con equipos colombianos Solamente como dato curioso para que veas la cantidad de licencias que está perdiendo FIFA en los últimos años En el FIFA 22 tampoco vas a encontrar a la liga de Bolivia, Bulgaria, Camerún, Chile, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, India, Paraguay, Perú, Eslovenia, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Uruguay ni tampoco a Venezuela Y la última noticia que te tengo en este video también tiene que ver con la selección Colombia Y hablamos en este caso de la IFFHS La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol sacó durante este fin de semana el once ideal de la selección Colombia a lo largo de la historia Basándose como su nombre lo dice en el historial y las estadísticas de cada jugador Su once ideal lo estás viendo por acá en pantalla en el cual podemos ver en la parte de atrás a René Yita como portero Una línea de tres defensas empezando por Francisco Zuluaga en la zona izquierda Mario, Alberto Yepes como central y por la zona derecha Iván Ramiro Córdoba Una línea de cuatro volantes empezando por James Rodríguez, Carlos, el pibe Valderrama, Lionel Álvarez y Freddy Rincón Y en la parte de arriba una línea de tres delanteros empezando por Willington Ortiz, Radamel Falcao García y Faustino Asprilla Por esta razón me gustaría finalizar el noticiero Camilo MD preguntándoles a todos ustedes Si están de acuerdo con el once ideal que publicó la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol O por el contrario consideras que falta algún jugador o que sobra uno a otro Me encantaría que me dejaran sus opiniones acá en los comentarios Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD Dicho eso señores pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia Los memes de la semana ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal Si todavía no lo has hecho